Hola mientes Mira los grandes pedazos Si así es? Si eso así queda Seguimos con el ramel Pero también se fue del otro lado Bueno de la forma que vos le hagas Si porque le ha quedado así Yo lo siento más ligero así Para adentro Así era de los muñequitos En Ecuador Así pelan la verdura Para adentro Para adentro Así así Pero los brazos tienen que estar bien Explique que estábamos haciendo en el video anterior En el video anterior explicamos Que la Karina quería empujar con la carcaja Si ustedes quieren encender este video Vayan a ver el video Si tiene que quedar Yo lo vi más delgadito Pero no le eché a la semilla No le eché a la semilla Que le ayude la mente No le eché a la semilla Voy a pegar uno yo Y aquí tenemos la respectiva La metieron La respectiva? No Por el volado Por el bote que da? Porque tengo los trases Y tenemos el tangín Cabal Los quise traer el chamón Ay que loco No pero el chamón es cierto El otro es el tajín Ajá el otro es el tajín El líquido El otro sabía bien feo Yo traje Eché unas boladitas ahí De chile De los que se le echan a los totis Ahí eché unas boladitas Se parece a la salsa valentina Pero la otra Ajá la salsa ¿Qué se necesita? Para que le echen Y le hagan sabor Igual Ay todo lo es así Que 10 meses se nos piden Ojalá lo estaban todo para acá Ay pues ahí vamos a ir a nadar Y ya no lo vamos a poder sentar en el randito No ya no No ya no No ya no No ya no Eso se hace como en un guacal babo Un pocillo Ajá Si Un pocillo hondo Lo voy a traer Si para que vayan echando el otro El que van sacando Sabes que podemos hacer un día Limones Limones con como se llame Ajá 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 Los barichos Pinchos de limones Pinchos de limones Ajá Y a ver quien hace la cara más fea Estaba de moda eso Eso vamos a hacer otra vez Voy a comprar limones Y vamos a hacer pinchos de limones Y le vamos a echar todo eso Ajá Así se te va a hacer Hasta demorar tus cosas Si te vienes cosas ¿A dónde te la vas con las manos? Ahí en el hotel Demorados rojo Azul Muy bien tardo Me siento para buscarla Te voy a echar un poquito La semilla te vas a comer Es que por eso busca esmarca Pero me voy a amarrar el pelo Porque No hace falta la sal Que pica Que es allá la negra Mira vos La que nos pica es la otra Las rojitas La que nos pica es la otra Las rojitas Vaya frita decía yo Mira No puedo así Me gusta el volado que me gusta No puedo estar acá Mira la Gaby tiene Y lo hace más ligero así Ve Ve Pero es que vos ¿Por qué rayas el curtido si lo rayas? No Ah pero con el otro El pelador El pepino no se podía hacer con pelador va No con este va Si con este Yo he visto los videos Con el restaurador Ajá Nosotros compramos uno una vez Y no lo pudimos usar va No Y que le hicieron? Se perdió Nunca vino el postillo verdad? Si El postillo Ya le voy a modificar Ya les voy a mostrar como se va a ver Mira como esta Que de nuevo Que se quita otra Dime la sal no nos esta Mira la sal no nos esta Miren la sal no nos esta Dime un pedacito Mordelo Pica Más que preciso de tu Un montón, este poquito es Santo poder Hay que echarle el otro que trae la doña Si es que esta De la roja De la negra Miren bicho El pelo viene Mío de ser A mi hija le cae el pelo Yo creo que me raye el pelo para hacer eso Porque si no, todo se viene En la cara Que fello Así le decía a la Karina Mira que tenía que Pero aquí Rápido se le va a dar Que fue mamá Tenemos que tener listo algo para beber Si No hombre Va a quedar bien bueno Otro día ¿Tú traiste fresco vos? No ¿Por qué caminas así? Pues Yo quiero pegar el pelo A mi también La nariz Ni que para el nariz Ni que para el nariz No Hasta quebré el molado Mira No me voy a dejar que la nariz No me voy a dejar que la nariz No me voy a dejar que la nariz Por favor Hasta el diente Gente que me dolió De la nariz De la nariz De la nariz Lo voy a partir Así La nariz ¿Sabes lo que puede ser la nariz Dejarse un y lo que pasa es que le va a caer despues ya sabes que es al pepino callate vos 8800 videos después 8000 años más tarde viejos huevos vos quieres ver que este huevo y no se quiebre baby delgadito lo estoy tomando yo no se quiebre es que tuvieras una garganta tu garganta es ancha es grande esta se llama preparando ramen 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 chino maruchan ramen de pepino ya se me antojo yo desde que lo vi yo sabes que tengo ganas de comer una maruchan pero con bastantes churros picantes ah si y este huevo la leche entero si eso es entero busca videos cari mas señal me agarra el teléfono pero ahí esta el teléfono de mamá y si quebramos uno y le echamos uno entero para que se vea mas ajá ajá que lo vea no sabe a donde deje el teléfono el negro si? si quieres para buscar ese video para buscar ese video si quieres que se lo busquen si quieres que se lo busquen anclamen para pasar internet yo una coranda y un cuchillo no hay solo de dolares para hacer ganar pero este solo yo puse un paquete pero como no me dará señal aquí me da 3 gm para hacer este clave y que bueno ramen ah porque lo vas a gustar ahí ramen pepino pepino no le puedo llamar ahí no le puedo llamar ahí como le llamaba o ya chiring ahí fíjate que ya no hay pepino porque a algunos le dejaban como los cuadritos ajá mira ve este apelador igual que de la Gaby mira igual que el tuyo es el apelador esta receta va a quedar cheque a ver a quien aprende dos palabras cheque cheque le llamo no no cheque bien cheque no ya no le llame porque no tenia señal aqui donde la glock quitamos ya de que rato va mami le llamo despues pero el musicón que tiene a ella le gusta le metemos una desposolada traje dos tambien traje chips mira esta una bola de chips esa mejor desposolada no esa se va bien asi enterita enterita bueno pero como lleva como se llama vamos a tomar una foto nada oscuro ahi lo vas a botar niña una foto nos vamos a ver en un proximo mi gente bye besos tronados vamos a tomar una foto la pete es 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 ¡Gracias!